Bendiciones a todos hermanos, estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción Estoy Confiando Ha sido una sugerencia que ustedes me han estado pidiendo Y pues les voy a compartir los acordes de esta canción para que ustedes se lo puedan aprender y también lo puedan tocar Este himno es este que dice Estoy confiando Señor, en ti Tú eres fiel, Señor Al fin, a mí Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiando Señor, en ti Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para empezar? Vamos a hacer el acorde de Mi Mayor Estoy Y podemos hacer esta preparación que sería un... Yo hago en la mano izquierda La con Fa sostenido y luego hago este acorde Que sería La, Do sostenido, Mi y Sol sostenido Y luego con ese mismo bajo, Mi y Fa sostenido y luego con ese mismo bajo hago este acorde La, Do, Mi bemol y Fa sostenido y caigo a Mi mayor Entonces sería... Entonces sería... Entonces, después vamos a hacer un Do sostenido con este acorde Si, Si, Re, Fa y La Señor Y podemos hacer esa nota Sol sostenido la nota Señor Para caer a Fa sostenido así Luego hacemos... Ese mismo acorde con el bajo de Si Y luego hacemos este que ya les había dicho Al principio Con el bajo de Si Y luego volvemos a regresar a Fa sostenido así Luego vamos a llegar a... Si otra vez con ese mismo acorde Hacemos este otro acorde con el bajo de Si Y llegamos a Mi Fa sostenido con La Sol sostenido ahora con este acorde así Sería Si, Mi y Si Para hacer otra vez Fa sostenido así Y caemos a Mi Ok, entonces sería... Estoy confiando Señor en Ti Tú eres fiel Entonces cuando lleguemos a esa palabra fiel Lo que podemos hacer es esta disminución Fa el bajo Estamos en Fa sostenido bajo Fa Mi Y luego hacemos Si Para caer a Mi Entonces aquí en la mano izquierda En la mano derecha Vamos a hacer Fa sostenido bajo Este Si Y lo que vamos a hacer es esta nota disminuyéndola así Esta nota la vamos a pasar a Fa ahora Luego volvemos a repetir el acorde con el bajo de Mi Fíjense bien Tú eres fiel Señor Tan fiel Rápidamente hacemos esa cosa Tan fiel A mí Nunca me has dejado Nunca me has dejado Ok, continuamos aquí Hacemos Mi mayor Y hacemos esta preparación Si con Re Aunque Sol sostenido con Mi Débil Y hacemos La Con Do sostenido menor Sol Para hacer un Re Con este acorde Do Mi Y Si Estoy Mi mayor Confía Y vamos a hacer este juego de acordes Sol sostenido con Si Sol con este acorde Sería Solo vamos a hacer así Sol Si bemol Y Re Para caer a Fa sostenido otra vez así Si con ese mismo acorde Rápidamente Hacemos este Y caemos a Mi Entonces sería Rápidamente 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 Tan fiel A mí Rápidamente Rápidamente Nunca me has dejado Rápidamente Aunque débil Entonces este acorde Esta bajada que vamos a hacer Hay una nota que le di mal Sería sol sostenido con si Sería sol, si bemol y mi Con el bajo de sol Que sería Y una forma de llevar el coro bien sencillo Es irlo marcando así Siempre yo lo que hago es Hacer el acorde no así Sino que hacerlo como arpegio Tú eres fiel Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque dé fiel sol Estoy confiando Señor Y para terminar pueden hacer la mayor La menor ahora Y terminamos haciendo mi mayor Bueno estos serían prácticamente los acordes de esta canción Como siempre les digo en mis tutoriales Suscríbanse a mi canal Denle like si el video les gustó Y sobre todo siempre comenten Que estoy pendiente de los comentarios que ustedes siempre hacen En cada video que estoy subiendo Bendiciones a todos Bendiciones a todos Bendiciones a todos